Por ejemplo, lo que yo siento, ¿cierto? Están los controladores que creo que son los que dan, los que están, los aumentan o no, ¿no? ¿Los pasan al Consejo Liberante? No, no pasa por no. ¿Cómo es el tema? Los Consejos Liberantes, una vez por año, hacen una revisión tarifaria. En junio, por eso. Esto se trabaja entre los órganos del controlador municipal de Wisman y Putarco. Por eso, pero ellos ponen el aumento de quién dice sí o no a los metros. Pero acá no son... ¿En intender a 20 o sea, los concejales? No, 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 no pasa por el Consejo. Por el Consejo pasa una vez por año y hacen una revisión total. O sea, ya viene lo que ellos tienen, las tarifas que tienen que pasar, ya vienen establecidas y se las traigan. Y ellos las tienen que autorizar, ¿no? No, pero no sale el proceso de digo. El Consejo Liberante no autoriza los órganos del controlador municipal. Depende de los ejecutivos municipales. Depende del ejecutivo y depende de los incursos. Bueno, esos son los que nos representan a nosotros, supuestamente, ¿no? O sea que... Y nosotros también nos representamos. Dame el aumento. Porque si no, yo no estaría pagado acá en esto con esto. Claro, pero dame el aumento. O sea, nos corroban a todos, porque a todos, plazas, putra, cortas, todos los habitantes. Y bueno, y ahora van a hablar de los dos meses. ¿Y qué hacemos?